Cada vez que veo este error casi me da un infarto. Oh sí, realmente es muy fácil que cometamos estos errores. Hola amores, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirles 7 errores que muy probablemente estás cometiendo en tu rutina de maquillaje. Así que si te agrada este tema, quédate hasta el final del video y no olvides comentarme en cuáles de ellos ya caíste. Antes de comenzar quiero aclarar que este video no es para juzgar a nadie, ni mucho menos, al contrario es para que pulamos nuestra técnica y que nuestro maquillaje luzca más bonito, más profesional y obviamente que también nos dure por mucho más tiempo. Así que comencemos con el primer punto. El primer error que veo en prácticamente todas las personas que se maquillan, incluso muchas de mis clientas me lo han confesado, es que no preparan su rostro antes de aplicar el maquillaje. ¿Y qué es lo que realmente sucede si nos brincamos este paso y no preparamos la piel? Bueno, pues hagan de cuenta que es como si nosotros quisiéramos pintar nuestra casa y nos fuéramos directamente a aplicar la pintura sin antes poner ese spray que se pone para que la pintura no se levante al poco tiempo. Esto le sucede también a nuestra piel. La piel necesita estar bien hidratada y tener esos nutrientes debajo para que al momento que apliquemos algo que va a estar encima no la bote, simplemente que el maquillaje no debe de sí, no se empiece a craquelar, no se levante y tenga una apariencia fea, desgastada, pesada, que eso es lo que sucede realmente al poco tiempo de aplicar una base de maquillaje en una piel que no hemos preparado. No necesitamos un montón de productos para prepararla. Realmente hay rutinas de skin care muy básicas que hace totalmente la diferencia para que tu maquillaje luzca parejito, luzca bonito, sin textura y que además te dure por muchísimo más tiempo. El segundo error más común que veo y que de hecho lo vemos muy seguido en redes sociales es aplicar un exceso de producto. Y digo esto porque muchas veces en los reels de Instagram, en TikTok, vemos de repente personitas que se echan un montón de producto y obviamente esto es para tener retención del público, llamar la atención. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas creen que esto está bien. Pues no, amores. Incluso trabajando bien el producto en el momento puede lucir bonito al instante, pero no le doy una hora para que ese maquillaje se craquele por completo, se levante y luzca súper pesado y feo en la piel, sobre todo si estás viendo a la persona de frente, o sea, en la vida real y no detrás de una pantalla, porque muchas veces la pantalla no capta la realidad, a menos que tengas muy poca luz y demás, bueno, ahí es donde mayormente vamos a ver la textura de la piel. Y es algo tan común que muchas personas ni siquiera piensan que es un error y lo es. Mientras menos producto apliquemos en cualquiera, va a ser mejor, lo vamos a trabajar mejor, se va a adherir mejor a la piel y no la va a botar, no se va a craquelar, no se va a levantar. Sobre todo primers, base de maquillaje, corrector, incluso polvos. Hay muchas personas que abusan de la cantidad de polvo y lo único que hacen es lucir una piel empanizada, totalmente reseca y craquelada con el paso de las horas. Así que aquí aplica totalmente el dicho, menos es más. Tres, y que cada vez que veo este error casi me da un infarto. No sé ustedes, pero de verdad es otro error súper común y que daña muchísimo nuestra piel. Y les estoy hablando de poca higiene en nuestras herramientas de maquillaje. Hay muchas personitas que incluso ya sabiéndolo, siguen haciéndolo, llevando su cosmetiquera totalmente sucia y ahí metiendo sus brochas, ya embarrados de maquillaje con el tiempo y la siguen usando día tras día, incluso meses, con toda esa suciedad acumulada. No tienen la idea de la cantidad de bacterias que ya se germinaron ahí y uno embarrándosela muy cómodamente por el rostro. Oh my God. Por favor, amores, hay que tener higiene con nuestras herramientas, con nuestras brochas, esponjas y demás, porque no solo se están quedando las bacterias en la misma herramienta, sino que además la estamos transfiriendo al producto en sí. Y bueno, de verdad, estamos haciendo un cultivo de bacterias impresionantes que al rato simplemente las vamos a traer por todo nuestro rostro. Si las utilizas a diario, lavarlas de preferencia cada dos semanas. Y si el uso es un poco más esporádico, bueno, puedes retrasarlo hasta el mes, mes y medio. Y yo les recomiendo que incluso utilicen los productos de lavado en seco, que son esos sprays, que simplemente rocean en la brocha, la limpian en un pañuelo y listo. Generalmente traen alcohol o alguna sustancia que ayude a desinfectar la brocha, aunque no se limpie al 100% el pigmento. De verdad, son súper útiles. Y bueno, así por lo menos sabemos que no nos estamos embarrando todo eso en la cara. Ay, amores. Se me olvidó comentarles este error y también es súper común. Les estoy hablando de no aplicar la base de maquillaje con pinceladas, como si literalmente estuviéramos pintando, porque solo estamos variando el producto y no estamos agregando cobertura ni nada. Así que no va a causar prácticamente ningún efecto en nuestra piel. Yo les recomiendo que mejor lo trabajen a toquecitos. Y de esta manera van a ver una diferencia exorbitante en la terminación y en la cobertura de su base. Siguiente error y que también es súper común y de hecho va muy de la mano con el que les acabo de mencionar, es retocar nuestro maquillaje sin retirar el exceso de grasita que ya se acumuló en el rostro e irnos directamente con la esponjita, embarrarla en el polvo y vámonos a empanizarlo. Imagínense que sea el caso que les acabo de mencionar, que la esponjita la traigan ahí durante días y días, ya te estás embarrando esas bacterias, pero supongamos que no ese es el caso, que tienes tu esponjita muy limpia y simplemente pues te quieres aplicar el polvo. Aquí lo que va a suceder es que vas a crear una capa súper pesada que se va a combinar entre la grasita y ese polvo y tu maquillaje va a lucir pesado y feo. Entonces ya se va a ver que es un maquillaje retocado, pero retocado de mal manera porque si retocamos nuestro maquillaje de manera correcta, este puede lucirnos por mucho más tiempo de manera fresca, o sea que pareciera como si no lo acabáramos de aplicar. Así que para esto es muy recomendable utilizar los famosos papelitos de arroz o simplemente un kleenex, un pañuelo, quitarle. Por ejemplo, hay unos que vienen de tres capitas que son bastante gruesos y mientras más grueso sea el papelito es más fácil que retiremos nuestro maquillaje o que se levante. Así que mi tip para ustedes es buscar papelitos que sean delgaditos, que tengan como mucho movimiento, o utilizar un pañuelo, pero simplemente utilizar una de las hojitas, la parte más delgadita y pasarla por todo el rostro para que absorba ese exceso de grasita. Y ahora sí, con confianza se pueden ir a aplicar un poco de polvo e incluso si están cerca de su colección de maquillaje o si traen en su bolso alguna agua termal o un fijador de maquillaje como para refrescar el maquillaje, de mí se acuerdan si su maquillaje no luce como recién aplicado. Siguiente error que muchas personas piensan que este error solo se comete en la ropa y no, también se comete en el maquillaje y es utilizar colores que no le favorecen a nuestra tonalidad de piel, a nuestro tipo de piel. Ya les tengo un video de cómo identificarlos y a este punto aún no sabes si tienes una piel fría, cálida o neutra. Se los voy a estar dejando por aquí para que vayan y lo chequen y no tengan duda. De verdad, este es un punto súper importante porque podemos pasar de lucir radiantes y hermosas a lucir demacradas y ojerosas y créanme que eso no estamos buscando en definitiva con el maquillaje. Así que procuremos utilizar tonalidades que le van bien a nuestra piel. Y por último y obviamente no menos importante y también súper común que esto puede suceder por dos motivos y es que una de dos. No tengas mucha práctica en el maquillaje que probablemente seas principiante y no tengas como que la práctica necesaria para hacerlo o dos, por falta de tiempo o por desesperación. Y les estoy hablando de no difuminar los productos que apliquen en su rostro, en sus sombras o en lo que sean que estén aplicando. Si es el caso de que no tienes tiempo de difuminarlas, pues ahora sí que con tranquilidad, mi recomendación sería que no utilices ese tipo de productos. Vete por maquillajes mucho más sencillos donde puedas meterle el tiempo necesario para que quede bonito. Un maquillaje mal difuminado, incluso aunque estés utilizando una paleta de colores hermosas, súper bien combinado y demás, va a lucir sucio, va a lucir feo, no va a lucir smooth. E incluso puede hacer que tus facciones luzcan mucho más pesadas y marcadas, algo que no queremos. Entonces hay que tomarnos el tiempo de difuminar los productos, el que sea, ya sea la base de maquillaje, el corrector, el rubor, el bronzer, las sombras, lo que sea. Date el tiempo y si no, mejor vete por un maquillaje súper sencillo, pero que sepas que lo vas a llevar en todo su esplendor y como es. Así que bueno, amores, estos son los errores más comunes que he visto. Obviamente hay muchísimos más que les puedo mencionar, pero siento que en estos hemos caído todas en algún momento de nuestra vida. Y si no, wow, mis felicitaciones en verdad. Me gustaría mucho que me cuenten en la parte de abajo de nueva cuenta en cuál han caído o incluso cuál siguen cometiendo y que me digan, desde hoy ya no lo haré. Así que bueno, amores, yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Bye!